Resaltar esto, que la familia que tenga personas con discapacidad motora, que se anime, que participe, que nosotros vamos a tener todos los recaudos para que todo salga perfecto y no solo el beneficio de la actividad física, sino también aprovechen el agua caliente que da un beneficio a la movilidad y demás. Y todo lo que suene raro, como paleta y demás, está todo pensado, no hay ningún detalle, digamos, y tanto Nina, Pablo y yo vamos a estar al cuidado de todos ellos. Los horarios no son... no tenemos la exposición de la pileta durante toda la semana, así que tenemos que ponernos de acuerdo con la pile, pero bueno, tenemos mucha voluntad para trabajar y los esperamos. Hablaste del chico, ¿qué edad ves? Mirá, nosotros vamos a trabajar con todos los que podamos. Ojalá tengamos un montón y necesitan otro profesor, pero no vamos a checar con él. O por ahí personas que ya pasaron de la edad escolar y que también se puedan sumar, adolescentes, adultos, también. Yo, por ejemplo, voy a estar en el área de natación. Los días, en un principio, son lunes, miércoles y jueves a partir de las 10 de la mañana, en la pileta del Club Social, acá como decían los chicos. Nosotros ya estamos en esos días trabajando y bueno, lo bueno sería que se vaya sumando alguna otra... de a poco se vayan sumando más personas. Sí, también estamos en contacto con la federación. Hay algunos chicos que ya tenemos para federar, que ya pueden llegar a competir en natación. Nos comunicamos con FADEPAC, que es la Federación de Parálisis Cerebral, para ver si tenemos la posibilidad de empezar a federar a algunos chicos. Y bueno, yo más que nada también sumarme a la invitación de que alguna persona con alguna discapacidad o disfunción motora o física, por ahí más que lo entendamos así para algunos que por ahí no está dentro del área, alguna persona que tenga alguna disminución física está abierta para que pueda ir a la pileta. Como también hacer atletismo, el tema de la palestra, que por ahí es una actividad relativamente nueva, está buena en Chacabuco, que tengamos una palestra y que se pueda apuntar para este tipo de actividad. En un principio serían motores, pero bueno, la idea a lo mejor de la Secretaría es ampliarlo a alguna otra patología, a alguna otra discapacidad y poder sumar otra. Así que si hay alguna persona que a lo mejor tiene otra discapacidad y lo viene a plantear, por ahí se puede abrir un espacio dentro de estos tres o a algún otro para que se pueda sumar. Gracias.